Muchas gracias, no para las quejas por parte de la comunidad acerca de la mala prestación de los servicios médicos asistenciales por parte de la empresa Café Salud que reemplazó a Salucot. Hace algunos meses cuando existía Salucot, las quejas eran constantes y las tutelas también se presentaban ante las instancias judiciales en procura de que los usuarios pudieran conseguir un traslado, una medicina, una operación. La gente pensó que las cosas iban a cambiar y la medicina ha salido peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque entró a operar Café Salud y las cosas han empeorado. El municipio que afronta más problemas en el departamento de Córdoba con esta entidad prestadora de servicios de salud es Sahagún. Allí muchos usuarios dicen que tienen que pasar largas horas esperando la entrega de medicinas y cuando van ya pues que le han tocado el turno. Muchas gracias, no para las quejas por parte de la comunidad acerca de la mala prestación de los servicios médicos asistenciales por parte de la empresa Café Salud que reemplazó a Salucot. Hace algunos meses cuando existía Salucot, las quejas eran constantes y las tutelas también se presentaban ante las instancias judiciales en procura de que los usuarios pudieran conseguir un traslado, una medicina, una operación. La gente pensó que las cosas iban a cambiar y la medicina ha salido peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque entró a operar Café Salud y las cosas han empeorado. El municipio que afronta más problemas en el departamento de Córdoba con esta entidad prestadora de servicios de salud es Sahagún. Allí muchos usuarios dicen que tienen que pasar largas horas esperando la entrega de medicinas y cuando van ya pues que le han tocado el turno los funcionarios de Café Salud en Sahagún manifiestan que no hay droga y que tengan que venir posteriormente. Así sucede con algunas operaciones que se están pues aplazando y las personas que sufren la enfermedad, muchas de estas personas han muerto esperando la ayuda médica que nunca llega. La comunidad cordobesa está pidiendo el apoyo de la superintendencia en salud para que esta presione a esta entidad y se pueda prestar un buen servicio, pero los pacientes mueren y la medicina jamás les ha llegado y miren las operaciones. La obra de la IPS del Cruz Rotario ya está pronta a ser culminada. Esa prestadora de servicios de fisioterapia y tratamientos para personas con diversos tipos de discapacidad auditiva. Los servicios de la parte de salud son más que todo de fisioterapia en las diferentes modalidades. Había muchas que teníamos que ir a Cali y ya pues con este servicio nos va a permitir ya quedarnos aquí en Palmira. La nueva presidenta del Cruz Rotario expresa de qué manera una persona se puede vincular al Cruz Rotario. En la parte de socios, bueno a ver nosotros la condición fundamental es que seamos personas de bien, que seamos unos líderes que además nos gusta y la parte del servicio comunitario. Realmente esos son los requisitos y la parte ética, ¿no? Es fundamental nuestro socio fundador. Ellos organizaron, crearon, construyeron la prueba cuádruple. La prueba cuádruple son unos valores éticos que todos debemos practicarlos, tanto en la vida privada, en la parte laboral de nosotros, en la parte comunitaria. Es decir, que realmente seamos unas personas de bien y que seamos ejemplo para la ciudadanía. La responsabilidad de este Cruz Rotario hace que se convierta en una prestadora de servicios fundamental para el municipio. Muy bien, televidentes, y con este repaso a través de algunas de nuestras ciudades de la región, nosotros llegamos a la parte final. A ustedes, mil gracias por acompañarnos. Los esperamos en punto de las 6.30 de la mañana con más información. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.